Cementos Progreso por cuarto año consecutivo celebrará la gran final de la Copa Cementos Progreso 2017 con dos futbolistas internacionales como Alessandro del Piero y Michael Salgado los cuales debutarán un partido amistoso con dos equipos nacionales de la Liga Mayor. Esta es la cuarta edición de la Copa Progreso, es un campeonato de fútbol de torneo nacional que surgió para reconocer a los maestros de obra y albañiles quienes son los que aportan una valiosa labor en la construcción de nuestro país. La Copa Progreso se realizó en el mes de mayo, visitamos 22 departamentos, tuvimos la participación de más de 400 equipos, más de 4.000 maestros de obra y albañiles y la final de la Copa ya la vivimos el 25 de junio y hicimos un partido de exhibición para terminar con una gran fiesta en donde invitamos a participar a los Rojos del Municipal y a Antigua Guatemala para tener el aporte de los equipos nacionales que para Cementos Progreso es muy importante motivar el talento nacional y tenemos como invitados internacionales a Alessandro del Piero que se va a unir a las líneas del Municipal y a Michelle Salgado que va a estar en la defensa con Antigua. Para el club es muy importante contar con estrellas internacionales, ambos equipos están muy entusiasmados de ese gran partido y sabemos que la afición también estará muy contenta con la experiencia que van a vivir. Los invitamos a todos a vivir esta gran fiesta, que sean parte de la gran final de la Copa Cementos Progreso, que junto con nuestra marca festejemos el trabajo que hacen los albañiles y maestros de obra para construir el país en que todos queremos vivir y que vivan esta gran experiencia de fútbol internacional con nosotros. En esta fiesta del fútbol se realizará un encuentro futbolístico entre el Club Social y Deportivo Municipal y Antigua GFC. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 25 de junio del 2017.